El paro y también tenía el manillar bajo y pues me gustaba la idea de hacer una moto K4Racer pero también extrañaba mucho la 150Z pero con esa moto como que empecé a salir a lugares, con esa moto inicié la preparatoria y pues es una moto que pues te aprende a hablar las cosas que tienes, te enseña, pues yo decía no manches yo tengo mi itálica y ellos tienen FZ, Jixxer, R15 y yo me sentía tan pequeño pues ya que mínimo tengo algo en que moverme, pues esa moto pues casi no hice gran cosa solo me llevaba de un punto A a un punto B, también trabajaba con ella y pues es lo mismo que la Podri solamente que esa la intenté hacer K4Racer pero pues hashtag soy estudiante y casi no gano mucho dinero pues no pude pues culminar ¿no? ese proyecto no, no esa moto le pusieron de apodo La Mortálica ¿si? porque yo me la llevaba a pues como hacer unos pequeños drags o así grababa ¿no? me gustaba meterle a esa moto que casi ni siquiera corría pero me gustaba correr y pues los frenos eran de tambor entonces decían no manches no traes frenos es La Mortálica te matas o algo así ¿no? aparte de que pues esos güeyes tenía unos más padres y una que estaba más feita que se llaman La Mortálica un día, pues esta es una anécdota, le dicen amigo ¿qué onda con tu Mortálica? ¿si la vas a correr? le digo sí, aparte no trae frenos y dice ¡ay! ahora sí es mortal pero en fin, terminé vendiendo esa moto a una pizzería y esos de la pizzería la terminaron vendiendo otro tipo ese tipo la pues como que se le fue el término Cafferacer y le puso una cabeza, bueno un faro de tal y que a 150Z para acabarla de fregar y pues le puso un escape, o sea si la moto ya es ruidosa le puso un escape más feo ya después la terminó vendiendo, la encontré en internet que la estaban vendiendo pero pues ya no tenía ganas ¿no? de volver a tener esa moto y lo curioso es que yo sigo viendo esa moto, la compró una persona que vive cerca de mí y la tiene igual, o sea con el paro de la 150Z, solo que le cambió el escape y tiene leds y pues bueno ya está en un mejor lugar ¿no? o sea con un dueño que si la quiere, pero pues así son las cosas ¿no? todas las industrias que arrastran así que pasemos ya para ir culminando, anduve mucho tiempo sin moto, solo tenía esta todavía, la XT110 como moto principal, las demás motos que les he contado eran mis motos principales y la XT110 era mi moto secundaria hasta que pues es, tuvo un rato que la XT110 fue mi moto principal, anduve como medio año sin moto hasta que encontré a Cherry bueno ahora toca hablar de la moto pues que ha sido insignia del canal que sin esa moto no podría haber hecho el video, pues que es un poquito más popular en mi canal ¿no? hablo de la FT150 en color rojo, llamada Cherry esa moto la conseguí de una manera muy particular ¿no? un tipo cercano a nosotros se compró otra moto, una Yamaha, entonces, y tenía la FT también y no sé, por pura casualidad, yo quería otra moto, porque ya me estaba aburriendo un poco de la XT110 le dije, oye, ¿no vendes tu moto? y me dijo, no, pero solo por ser tú podemos llegar a un acuerdo ¿no? o sea, como, no sé, si te la puedo vender ¿no? y yo dije, ¿en serio? y me la dio un precio bastante barato y pues la verdad, con esa moto he vivido muchas, muchas experiencias, tanto buenas, malas con esa moto me caí por, creo que por primera y por segunda vez o por tercera más o menos fue, es una moto muy, que aprecio bastante nada más que en estos momentos no la tengo fue la primera moto que yo empecé a modificar con mi propio dinero le puse, este, leds empecé a ponerle bastantes cosas ¿no? eh, como, no les, para que les doy especificaciones técnicas si hay un video, aquí les voy a dejar aquí abajo sobre el video de la FT150 es una moto que me gusta bastante eh, personalmente no me gustaba el diseño y, pero nunca digan, nunca des agua de beber porque terminas, terminas con eso ¿no? y, pues, es una moto que le tengo bastante cariño eh, con ella ya empecé a salir a viajes un poco más largos, más lejanos y, pues, me siento bastante agradecido con esa moto eh, me gusta mucho pero ya es tiempo de cambiar ¿no? ya, ya duré casi un año con esa moto un año y medio ¿no? como un año o tres meses más o menos con esa moto mmm, y, pues es hora de hablar de la moto que no sé, o sea, ha sido más significante para mí así que, esa fue la FT150 Cherry la casi, casi estrella de este canal pero es hora de hablarles de una moto más importante para mí bueno, para ya culminar ya casi no aburrirlos con tanto, tantas de mis historias que tal vez a muchos no le interesen ojalá a otras personas y si te interesa, muchas gracias por seguir viendo este video suscríbete al canal así que voy a seguir con, pues, la XT110 que es mi primera moto pero la quise dejar hasta el final porque es más significativo ¿no? mmm yo aprendí a manejar a los 15 años y la XT fue mi primera moto es mi primera moto porque aún la tengo es muy raro que ya haya pasado mucho tiempo y aún sigas teniendo tu misma moto pero bueno esta moto significa mucho para mí todos dicen no, pinche moto fea no vale nada pero, pues, a mí me da igual ¿no? tal vez sí ¿no? tal vez sí esté fea y esté algo chocada pero, pues, da igual ¿no? mientras tú tengas algo en qué moverte siempre, siempre, siempre va a haber gente siempre eso, grábenselo bien siempre va a haber gente que que no les va a gustar lo que hacen aunque lo hagan bien siempre va a haber gente que va a tirar mierda pero tú diles sí gracias si no te gusta está bien hay gente que también pues le puede gustar ¿no? yo con esta moto ha recibido tantas críticas y ahorita es mi moto principal porque dejé a Cherry pues en un taller ahorita es mi moto principal y me he dado cuenta que es una moto súper noble ahorra mucha gasolina es súper práctica me gusta mucho ¿saben? o sea, aunque no sea deportiva ni nada me gusta mucho es una moto muy genial yo aprendí a manejar en esta moto por eso le tengo un gran cariño y no solo yo he aprendido a manejar en esta moto muchos de mis amigos han aprendido a manejar en esta moto porque yo les he enseñado a manejar es una moto muy 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 noble muy fiel es como no sé como la amiga gordita que casi no pelas pero súper buen pedo contigo y no sé siempre está ahí para ti porque pues siempre la he tenido de moto secundaria y hasta el momento que ya la tuve de moto principal pues me he dado cuenta que es una moto muy útil yo esta moto la utilizo para trabajar aquí se ve esta moto yo la utilizo para trabajar reparte garrafones antes tenía un remolque y sin ningún problema lo jalaba pues es una moto como dice mi hermano guerrera cabrona y luchona pues como ya les dije pues es mi primera moto y le tengo un cariño pues muy muy bonito también mi primer choque ahora les voy a explicar por qué está en estas condiciones mi primer choque en esta moto pues ahora sí que fue fue en esta ¿no? en moto mi primer choque en moto fue en esta moto la XT110 y fue una negligencia de un tipo pero eso lo voy a explicar en otro video y casualmente me puse este pantalón que ya me queda súper apretado para enseñar porque con este pantalón fue con el que choqué aquí se ve todos los pues que se rompieron ¿no? que estuvo medio fuerte de ahí ya no la he podido reconstruir pero no sé quiero hacer este espacio para ver no sé yo soy un gran seguidor de Juca me encanta lo que hace y tunea y hace y inspira ¿no? a que tunee esto también y quiero no sé documentar en el canal los progresos que vaya haciendo en mi moto ya sé que no van a ser muy rápidos pero quiero que sea mi meta para este 2018 tratar de mejorar modificar mi moto tal vez no quede como antes porque es algo costoso ¿no? pero quiero que ustedes vean como pues voy tratando de mejorar la moto y también mejorar nosotros ¿no? en cuestión de video bueno aquí les voy a enseñar cómo está el estado de mi moto actual bien para empezar lo primero que le quiero hacer es cambiarle este tanque de gasolina que ya está roto ya lo mandé a soldar varias veces pero no quedaría entonces por eso tira gasolina por eso muchas personas me andan viendo cargando con un tanquecito extra de gasolina aquí aquí estaban todos los plásticos pero pues ya están destrozados ahí los tengo todavía en mi casa ahorita se los voy a mostrar es un motor muy confiable y volverle a poner los plásticos aquí ya se empezaron a abrir porque como ya les mencioné esta es la moto con la que trabajo pero cuando tenía las otras motos pues encontramos un repartidor para que trabajara con nosotros y pues se la acabó no mamen olviden las cosas si empiezan a trabajar en una pizzería o en algo de repartición olviden las cosas es su herramienta de trabajo o sea no manche también al dueño pues le cuesta no decir ah pues me vale madre no es mi moto también cuiden sus cosas no si no con que van a trabajar aquí para limpiar esto primero tengo que cambiar el tanque pero pues vamos a hacer tengo unas ideas muy locas en mente ojalá y las pueda hacer y las pueda hacer pues bueno gente pues así es mi motocicleta en estos momentos ojalá y si la podamos ir mejorando como yo digo y pues así va quedando ojalá puedan ver el proceso de de los cambios que le voy a hacer en este canal ojalá y si pueda hacerlos espero que sí y yo voy a poner todo el empeño para que así se pueda y y pues bueno ya para culminar muchas gracias si llegaste hasta este punto del video dale like si te ha gustado y pues vamos a ver los progresos que vaya teniendo esta moto a lo largo de de este año y también estén pendientes porque no solo va a ser mi única moto ya saben que siempre hay que tener dos motos de emergencia tal vez porque cuando se me descompone una pues me voy en ella o viceversa ¿no? estén pendientes a qué moto voy a comprar y ojalá pues vayamos creciendo en esta comunidad que me encanta hacer videos para ustedes aunque disculpen si me tardo algo pero no quiero subir cualquier cosa saben los videos anteriores como que los subí un poquito más de fuerzas que de ganas pero y no quedas tan feliz de hacerlos pero este tipo de videos me gusta subirlos con calidad ¿no? pues bueno muchas gracias y estén pendientes al canal yo soy Tani Castillo manden sus saludos si quieres ver en un próximo video y nos vemos hasta la próxima chao chau 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 Gracias.